La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Hoyos, alcalde, y quien les habla, Yasmina Ruiz Escobar, gestora social, los invitamos al gran concierto por la juventud y la paz. El día 2 de septiembre, ameniza el grupo 24 bit, hora 6 pm. Lugar, estadio, Rafael Cachajil. Todos los jóvenes de Pueblo Nuevo, cordialmente invitados, con juventud, futuro y prosperidad. Pueblo Nuevo, próspero y socialmente justo. La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Hoyos, alcalde, y quien les habla, Yasmina Ruiz Escobar, gestora social, los invitamos al gran concierto por la juventud y la paz. El día 2 de septiembre, ameniza el grupo 24 bit, hora 6 pm. Lugar, estadio, Rafael Cachajil. Todos los jóvenes de Pueblo Nuevo, cordialmente invitados, con juventud, futuro y prosperidad. Pueblo Nuevo, próspero y socialmente justo. La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Hoyos, alcalde, y quien les habla, Yasmina Ruiz Escobar, gestora social, los invitamos al gran concierto por la juventud y la paz. El día 2 de septiembre, ameniza el grupo 24 bit, hora 6 pm. Lugar, estadio, Rafael Cachajil. Todos los jóvenes de Pueblo Nuevo, cordialmente invitados, con juventud, futuro y prosperidad. Pueblo Nuevo, próspero y socialmente justo. La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Hoyos, alcalde. Y la doctora Yasmina Ruiz, gestora social, invitan a todos los jóvenes a participar de la Semana de la Juventud, del 29 de agosto al 2 de septiembre, con la siguiente programación. Martes, 29 de agosto, Gran Apertura. Desfile Folclórico, hora 3 pm, lugar inicio de la Avenida Jorelía Sergaitán. Miércoles, 30 de agosto, lanzamiento Estrategia de Golombiao. Hora 7 y 30 am, lugar Centro de Integración Ciudadana. Noche de Talento, 6 pm, lugar Centro de Integración Ciudadana. Jueves, 31 de agosto, charla motivacional para jóvenes, hora 8 am, lugar Biblioteca Municipal. Noche de Bandas y Grupos Musicales Católicos y Cristianos, hora 6 pm, lugar Centro de Integración Ciudadana. Viernes, 1 de septiembre, encuentros de padres e hijos jóvenes, hora 8 y 30 am, lugar Biblioteca Municipal. Toma de Profesionales a Instituciones Educativas, hora 8 am, lugar Centro de Integración Ciudadana. Semana de la Juventud, Juventud, Futuro y Prosperidad. Pueblo Nuevo, Próspero y Socialmente Justo.